Herminia, pensé que se había escapado. No, mi señor Mercedes, yo no puedo irme, menos sabiendo cómo está mi hermano. Me emociona mucho que... que venga a ver a mi niña. Que yo la agarré de cariño a Lucrecia, ¿ves? Ella fue la única amiga que yo he tenido. Perdóneme, perdóneme si alguna vez le dije o le hice algo que no le gustó, por favor. No se preocupe, mi señor Mercedes, está todo olvidado, esté tranquila. Oiga, nadie puede enterarse que yo estoy acá. No, no se preocupe. Lo que sí usted tiene que saber es lo que está pasando en la violencia. No me canso de agradecerle al señor todo lo que está pasando. Dios me sigue hablando. Me dice que estoy haciendo lo correcto. La luz del señor lo ilumina por completo, José Luis. Es cosa de mirarlo. El padre no le habló cuando será promulgada la nulidad eclesiástica de su matrimonio. Ya no la vamos a necesitar. No. Yo puedo hacerle a mi mujer sin la necesidad de ningún tipo de nulidad. ¿Estás seguro de lo que está diciendo José Luis? Completamente. Dios me lo dijo. Yo no puedo creer, Manuel, que ni siquiera un milagro te haga creer que Dios existe. ¿Pero qué milagro, María? Por favor. Esas son invenciones de José Luis para hacerlos creer a ustedes que es el elegido. Bueno. ¿Y si fuera cierto? Pero piense un poco, pues María. Si José Luis fuese un elegido de Dios no haría ni la mitad de las barbaridades que hace. Mire. Si Dios es capaz de bendecir la casa a un tirano, yo creo que te empezaría a dudar de su existencia, ¿no le parece? Me aterra todo lo que está pasando. Y lo del milagro me tiene muy nerviosa, Ignacio. ¿Acaso usted no cree en lo que vio? Claro que no. ¿Usted sí? Por supuesto que sí. La evidencia es contundente, Mercedes. Yo desconfío de todo lo que venga de José Luis. No creo que Dios se comunique con él. Usted conoce muy bien a su padre. A ver, ¿y cómo está tan segura que no fueron nuestros pecados lo que provocaron esas lágrimas? ¿Se siente responsable? Por supuesto que sí. Usted debería sentirse igual, Mercedes. Igual. Permiso. ¿Teresita? ¿Con Cristóbal? ¿Qué hace aquí? Pensé que iba a estar rezando en el oratorio. Teresita, no tiene para qué pasarse todo el día rezando. Tengo que limpiarme de mis culpas, de todo lo malo que he hecho. Teresita, deje de sentirse culpable, por favor. Usted no se da cuenta que esta es la oportunidad que estaba buscando para redimirme. ¿Redimirse de qué? ¿De qué me está hablando, Teresita? Por Dios, usted es una víctima de esta familia, nada más. No voy a seguir escuchándolo. No puedo creer que me haya casado con una persona que habla así. Lo que pasó en el oratorio es una señal de Dios. Y ocurrió justamente cuando nos estábamos casando, ¿no se da cuenta? A ver, Teresita, escúchame. Usted puede pensar lo que quiera, yo no la voy a juzgar por eso. Pero espero que usted haga lo mismo. Ahora, hablando de nuestro matrimonio, hay algo que yo quiero comentarle. ¿Qué? Su padre se negó a pasarme la llave de su cinturón de castidad. Ya lo hará. Él está esperando que yo encuentre el perdón de Dios. Pero yo quiero que tengamos una vida normal. Si mi padre no quiere que por el momento nuestro matrimonio se consume, así será. Pero, Teresita, yo soy su marido. ¿Algo puedo decir al respecto, no le parece? No, no por ahora. No quiero contraria a mi papá. Lo que pasó en el oratorio es una señal de Dios. Y yo no pienso desatenderla. Desde hoy me voy a dedicar a la oración. Señor mío. Te pido que me des la fuerza para traer la paz a esta familia. Que José Luis cambie. Que vuelva a ser el hombre cordial y noble que yo alguna vez conocí. Devuélvele la razón. Para que vuelva a predominar la sensatez en la querencia. Si hice mal en dejar a la familia, te ruego que me perdones. No quiero ser la culpable de tanto dolor. No quiero ser la culpable de tanto dolor. ¿Qué pasa? No quiero ser la culpa. Pase. Ignacio. ¿Qué quiere Mercedes? Ignacio no puedo dormir. ¿Cómo vi luz? Lo siento Mercedes, pero yo sí quiero dormir. ¿Me está echando? ¿Qué pretende, Mercedes? Ay, Ignacio, quiero que me abrace, quiero sentirlo cerca. Por favor, Mercedes, le comunico que nosotros dos no vamos a dormir juntos nunca más. ¿Por qué? ¿Qué caso no lo entiende todavía? No me diga que es por el famoso milagro. Así es. Y le comunico que he decidido no volver a ceder ante las tentaciones de la carne. Pero, Ignacio, ¿cómo puede creer eso? Es una tontera, una estupidez. El señor se manifiesta de muchas formas, Mercedes. Al Cristo del oratorio no le había pasado nada, ni remotamente parecido. Lo nuestro terminó para siempre. Yo no puedo desoír lo que está pasando en la creencia. No puedo. Permiso. No, no, no. Déjeme a mí. Ay, pero si yo puedo hacerlo. ¿Cómo se le ocurre? Usted sigue siendo la señora a la casa. Muchas gracias. Oiga, ¿sabe qué? Dicen que había unas filas de clientes esperando a ver al Cristo. ¿Ah, sí? ¿Usted cree en eso? Ignacio dice que es un reconocimiento a nuestra fe. Debe ser así. Ay, Diosito. Ay, me tiene preocupada mi tío Manuelo. ¿Por qué? Nada, que mi mamá me dijo que el patrón nos ofreció dejarlo libre. Pero a cambio que se haga católico. Y en la que nada, pues, si es más porfiado. Bueno, si no cree en Dios, hay que respetarlo. No todos podemos creer igual. José Luis. Patrón. Retírese, Violeta. Sí, patrón. Permisito. ¿Hoy la vi en el oratorio, Leonor? Sí. Necesitaba un momento de recogimiento. No tema. No le voy a hacer nada. Usted es tan hermosa, Leonor. Cuando la miró, me acuerdo del día en que nos conocimos. Cuando nos presentaron nuestros padres. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Cómo? ¿En qué momento yo la desatendí tanto que usted volvió la mirada al primer extraño que entró en la creencia? Permiso. No quiero que esto termine en una discusión. Yo tampoco. Hoy cuando la vi rezar, me alegró mucho saber que su familia sigue siendo lo más importante, Leonor. Usted sabe que es así. ¿Estaría dispuesta a pedir perdón a nuestro señor por sus pecados? ¿A arrepentirse por todo el mal que le hizo a esta familia? Si usted da ese gran paso, yo aceptaría que vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. La creencia. Señor, protege a mi tío Manuel. A que salga con vida a este lugar, te lo suplico. Él es una buena persona. A pesar de que no cree en ti, él es una buena persona. Es el único error que ha cometido enamorarse la persona equivocada. igual que yo, no va. Pero él es bueno. Eso sí tú. Violetita, supongo que tiene todo listo para que pudiera dejarle la comida al Manuel. ¡Qué bueno! ¡Ya, vamos! Oiga, mamita. ¿Y usted no hay conmigo? No, hija. Me gustaría quedarme aquí un ratito. Vayan. No sé qué decirle. No, no diga nada. Le estoy dando una segunda oportunidad. ¿Y Leontina? Leontina es una más. Usted es lo más importante en mi vida. Nadie más. ¿No se pone feliz con lo que le estoy diciendo? Sí, claro. Mire, Jesús perdonó a María Magdalena. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo con usted.